Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un instituto tenemos Juegos Salvajes, film dirigido por John McNewton y protagonizada por Kevin Bacon, Matt Dillon, Dennis Richards, Neff Campbell y Bill Murray, entre otros más. Con una duración de 108 minutos del género thriller e intriga, fue estrenada en 1998. Todo empieza con el consejero vocacional de la escuela secundaria del área de Miami, Sam Lombardo. Él es acusado de violación por dos estudiantes, la rica y popular Kelly Van Rian y la pobre marginada Susie Toller. Sam Lombardo contrata al abogado Kenneth Bowden para que le defienda en el juicio. Y no sé yo, lo de cazabrantar más se le da muy bien, pero lo de abogado, bueno, le daría unas vueltas. Las dos jóvenes admiten haber mentido para vengarse de Lombardo. Susie por no haberla sacado de la cárcel por un cargo menor de drogas. Y Kelly por su romance con su madre. Entonces, Sam y Kenneth negocian un acuerdo de 8,5 millones por difamación. Entonces se revela que Lombardo y las dos chicas fueron cómplices y que utilizaron el juicio para obtener dinero de la adinerada familia de Kelly. El detective de la policía, Ray Duket, sospecha que el trío está haciendo una estafa. Contra los deseos de la oficina del fiscal del distrito, ellos continúan investigando a Lombardo. Les dice a Kelly y a Susie que el mismo Sam Lombardo ya ha transferido el dinero a una cuenta en el extranjero. Susie entra en pánico y va hacia Kelly, quien le consuela. Kelly, sin embargo, llama a Sam Lombardo y le dice que quizás tengan que deshacerse de Susie. En la piscina, Susie ataca a Kelly. Ellas pelean, pero finalmente terminan besándose. Claro que sí, así es como deberían terminar las peleas. Y todo eso mientras Ray las observa, sin que ellas lo sepan. Una noche más tarde, en la playa, Sam Lombardo aparentemente mata a Susie mientras Kelly espera cerca. Conducen hasta el pantano donde Lombardo se deshace del cuerpo envuelto en plástico. Ray y su compañera, la detective Gloria Pérez, investigan la desaparición de Susie. Su sangre y dientes se encuentran en la playa, mientras que su automóvil se encuentra en una terminal de autobuses. Y en la oficina del fiscal insiste de nuevo en que Ray abandone el caso, pero le pide a Gloria que vigile a Lombardo. Entonces, Lombardo muestra los archivos escolares y afirma que es una chica violenta y con muchos problemas. Mientras tanto, Ray va a la casa de Kelly para enfrentarse a ella, que está asustada y molesta. Después de que Ray entre en su habitación, se escuchan tres disparos. Después de lo cual, Ray sale de la habitación y se derrumba. Más tarde, afirma que Kelly disparó primero y él la mató en defensa propia. No se le imputan cargos, pero es destituido de la fuerza pública por desobedecer órdenes. La cosa es que se revela que Lombardo está trabajando con Ray, aunque a Lombardo le disgusta que Ray haya matado a Kelly en lugar de simplemente incriminarla por la muerte de Susie, está de acuerdo en que tienen menos cabos sueltos. Entonces, los dos van a navegar en el velero de Lombardo, donde Sam intenta matar al detective. Cuando el detective se defiende, sorpresa, sorpresa, una Susie muy viva le dispara y lo mata. Luego envenena la bebida de Lombardo y lo tira por la borda, para que no se encuentre su cuerpo. Varias escenas después de los créditos completan los detalles faltantes. Los cinco conspiradores son Susie Taller, Sam Lombardo, el detective Ray Duckett, Kelly Van Ryan y Kenneth Bowden. Se revela que Susie es la últimamente maestra de la trama, ya que ella sola navega hacia la puesta de sol. Ella entra en la oficina de orientación de Sam, Sam Lombardo, y le deja caer un conjunto de fotos en su escritorio que muestra a él y a Kelly teniendo relaciones sexuales para chantajearlo, para que le ayude a ejecutar el complot. Organiza la primera reunión entre Lombardo y el detective y usa un par de alicates para sacar un diente de su propia mandíbula. Finalmente, Bowden le da un maletín lleno de dinero en efectivo que él describe como simplemente caminar alrededor del dinero y un cheque por un millón de dólares. Cuando ella se va, él le dice que sea buena. Y claro, fin de esta historia. Todo sobre Dennis Richards en esta película es histérico, desde los zapatos de niña hasta el intento de asesinato por amor. Superó con creces su papel de Chris Van Jones en esta película, totalmente. De Bill Murray, ¿qué puedo decir? No puedes evitar amar a este hombre. Es la figura paterna perfecta. Neff Campbell es una, podríamos llamar, mala en la película. Y Matt Dillon y Kevin Bacon están como siempre, perfectos. Neff Campbell claramente se divirtió mucho interpretando ese papel. También hay muchas y hermosas tomas de los Everglades, para empezar. Y luego ve en los cocodrilos y caimanes que todo se vuelve muy sólido. Hay que decir que tiene dos secuelas más, pero por mi parte es más de lo mismo. Una copia tras otra. Mi valoración de Juegos Salvajes es de un 6 sobre 10. La película se las arregla para retener un elemento de diversión desenfrenada, principalmente porque todo lo que está sucediendo es absolutamente ridículo. En serio, ¿quién abre la puerta en bragas? ¿Y por qué Bill Murray interpreta a un abogado en esta película? Vale, de acuerdo. Bill Murray es definitivamente una de las mejores cosas que pasan en esta película. Pero no estoy seguro de querer que me represente en un juicio. El punto es que se siente como si Juegos Salvajes tuviera lugar en una especie de universo alternativo de los años 90, donde nada es lógico. Aún así, es un gran forraje para la comedia. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.